Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer una rutina de abdominales y vamos a trabajar todo, todo el abdomen. Oblicuos, abdomen alto y abdomen bajo. Si eres nuevo en el canal, bienvenido. Mi nombre es Melisa Martínez y soy bailarina de danza contemporánea en Nueva York. Vamos a hacer 5 abdominales distintas, cada una por 45 segundos, con 15 segundos de descanso entre cada una. Entonces el set va a durar 5 minutos y lo vamos a repetir dos veces. Va a ser un poco intenso, entonces si necesitan tomar descansos más largos o poner pausa durante los 45 segundos del abdominal, no se preocupen, está bien, cada uno tenemos nuestro propio proceso, simplemente hay que tener como objetivo durar los 45 segundos seguidos. Y no se preocupen si algún abdominal se les hace un poco complicada la ejecución, voy a poner también una versión más sencilla para cada abdominal. Si les gusta el video, no se olviden de darle like y de suscribirse para más videos como este. Bueno, comencemos. Para la primera abdominal vamos a llevar nuestros codos hacia las rodillas hasta tocarlas, sin dejar de tocar nuestra frente con nuestras manos. Para la versión básica vamos a poner las manos detrás de la nuca. ¡Gracias! 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 Ahora nos colocamos en la plancha sobre nuestros codos y tocamos el piso con el pie llevando las caderas con nosotros. Para la versión básica llevamos las caderas de un lado a otro. ¡Gracias! 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 Ahora vamos a ir desde el piso a posición de bicicleta balanceándonos solo sobre nuestra pelvis. Para la versión básica mantenemos el torso arriba y usamos las manos. En el siguiente ejercicio vamos a regresar a la plancha y vamos a caminar hacia adentro y hacia afuera con las piernas estiradas. Para la versión básica sostenemos la plancha. Ahora llevamos las piernas hacia arriba y regresamos. Controlando el movimiento vértebra por vértebra. Para la versión básica llevamos las piernas hacia atrás y regresamos también controlando el movimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!